Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Luisa y en el video de hoy tenemos un haul de papelería de la tienda Journal 6 Shop. Ellos me enviaron algunos productos de su tienda para que pueda probarlo. En su mayoría es material para el journal porque ya sabes que en este momento estoy muy obsesionada con ello y aparte es bastante terapéutico para mi. Así que vamos a comenzar, pero antes no olvides que en la descripción de este video te estaré dejando los links de todos los productos así como mi código por si quieres ahorrar un poco. Y quédate hasta el final del video porque te estaré mostrando cómo comprar en su tienda por si te interesa. Y ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que pedí es este pedazo de cinta con ilustraciones de chicas. Ya sabes que para mí este tipo de stickers son de mis favoritos para decorar. Así que elegí este y son cuatro ilustraciones en total. Y lo que me encantó es que su diseño ya tiene incluido las rosas, entonces le dan un toque muy bonito. Vamos a pasar al siguiente producto y son estos stickers de letritas. Esto ya los había visto anteriormente con una de mis amigas de la comunidad y me encantó, así que no dudé en pedirme unos. Elegí estos dos, el primero es en color dorado y el segundo en color blanco. Y lo que más me encantó es que es de una tipografía cursiva que siento que queda muy elegante. Sin duda de estos ya estaré pidiendo algunos de más porque siento que son muy útiles. Lo siguiente también son unos stickers pero con frases inspiradoras. Estas ya las había pedido anteriormente y me encantaron. Son bastante útiles y escogí este set de colores pastel. Si no estoy mal, tiene varias opciones de colores. Esta viene algo variada, entonces es perfecta. Estos para mí son indispensables si te gusta mucho para hacer scrapbook porque siento que le dan un toque muy bonito a nuestras hojas. Voy a pasar al siguiente producto y es este set de sellos de madera. Me encanta el empaque en el que viene, pareciera que fuera un libro pero en versión chiquito. Y este set tiene seis sellos de madera y vienen en diferentes tamaños. Pero los que más me llamaron la atención fueron los de silueta de café. Creo que nunca había tenido unos así en mi colección y vaya que si me hacían falta. Son algo pequeños pero por el precio siento que valen mucho la pena. Estos sin duda se los recomiendo mucho y además puedes encontrar otros diseños en su página. Lo siguiente es este libro de marcos. Siempre les pongo nombres diferentes pero básicamente es un blog con diseños de marcos o banners. Y estos en específico me encantan porque trae varias hojas en la misma hoja. Como pueden ver viene como que punteado así que puedes desprenderlos y en total tendrías tres marcos. Estos sin duda igual te los recomiendo mucho porque así puedes tener diferentes diseños y tamaños en un mismo sitio. Tienen diferentes colores y diseños pero siento que este en color negro es más universal y lo puedes combinar con cualquier otro tipo de color. El siguiente es del mismo estilo pero con una versión más pequeña y en formato de círculos. Este desde que lo vi me llamó mucho la atención porque tiene diseños de estrellas y constelaciones. Entonces es básicamente el mismo estilo pero en forma de círculo me encantó e igual lo recomiendo mucho. Vamos a pasar al siguiente producto que igual es uno que me llamó la atención y se podría decir que es un set de decoración bastante completo. Viene en este sobre azul con temática del cosmos pero siento que tiene más un enfoque de la luna. Y lo primero son estas cinco decoraciones de lunas, cada una tiene un diseño y color diferente. Los siguientes son estos papeles decorativos con diferentes tonalidades. También tenemos estos otros, no recuerdo muy bien el tipo de papel pero son como un efecto transparente. Pero con un diseño de estrellas en efecto holográfico que le da mucha vista. Otra cosa son estos papeles decorativos en forma de luna y me encantó porque tienen las diferentes etapas de la luna. También te incluye este blog de notas con diferentes diseños y colores. Y finalmente más papel decorativo pero en forma de rectángulos y en diferentes colores. Sin duda un 10 de 10. Ahora sí vamos a pasar a lo siguiente y es este librito de stickers con diseños de nubes. Ya sabes de mi pequeña obsesión por las nubes así que no dudé en pedirme este librito con muchos stickers. Pero lo interesante es que tiene de diferentes formas y tamaños. Van desde los más grandes hasta en tamaño de círculo. Y este es otro que sin duda les recomiendo mucho. Además que en su sitio web tienen más temáticas. Lo siguiente igual es uno que vale mucho la pena. Es esta bolsita con 100 papelitos decorativos con diseños de banners o marcos. Me encanta porque tienen una gran variedad de colores, tamaños, estilos. Además que por el precio que tiene siento que vale mucho la pena. Porque les digo tiene 100 papelitos. Entonces aquí tienes más que suficiente para decorar tu journal. Lo siguiente también son unos papelitos decorativos pero con temática de rosas. Este igual me encantó porque tiene la misma temática pero cambia los diseños. Y como les digo son en color rosita. Que igual es uno de mis colores favoritos y de los que más uso para decorar mi journal. Este en comparación al otro que les mostré trae menos cantidad. Pero son ilustraciones un poco más elaboradas. Vamos a pasar al siguiente producto que elegí. Y es este set con stickers de mariposas y de marcos en colores rositas. Este desde que la vi me encantaron porque tienen ese efecto holográfico que le da mucha vista. Tienen diferentes diseños de mariposa pero siempre manteniendo el efecto holográfico. Además que tiene estos marcos con tonos rositas que igual me encantaron. Continuando con el siguiente producto tenemos este clip en color beige. No saben lo mucho que veía este clip en varios videos y se me hacía muy bonito y estético. Así que lo vi en la tienda y no dudé en pedirme uno. Es bastante bonito y cómodo de usar. Pero lo interesante y lo que no había visto es que en la parte de atrás tiene este imán. Entonces puedes pegarlo en superficies metálicas y eso le da una ventaja. Creo que igual una gran idea sería para el refri para anotar en una hoja la compra cuando vayas al super o recados. En mi caso no creo necesario usarlo para el refri sino que lo usaré para cuando esté haciendo mi jornada. Lo siguiente que pedí son estos mini cuter en forma de flores. Les juro que pensé que únicamente te mandaban uno. Pero para mi sorpresa fue que llegaron los tres. Entonces fui al sitio web para confirmar. Y si efectivamente compras los tres, vale mucho la pena por el precio. Además que como viene en tres igual pudieses compartirlo con tus amigos o familiares. Estos me gustan mucho para cuando hago mis unboxings. Son muy lindos y en el video no lo mostré. Pero si tiene bastante filo así que hay que tener mucho cuidado. Otra cosa que pedí son estos pegamentos en formato de cintas. La verdad es que soy muy fan de estos formatos porque son más fáciles de usar y más limpios. Elegí estos dos. El primero es de la marca Plus. Estos ya los había probado y son de mis favoritos del mundo. En específico estos que son de edición de aniversario porque el empaque es con ilustraciones japonesas. Poco a poco voy coleccionando de estos porque en verdad me encantan y son muy buenos. Aparte que son de las pocas tiendas que veo que lo venden. El siguiente de plano no lo conozco. Lo pedí para probar pero me llamó mucho la atención el empaque. Es bastante estético y apenas estoy viendo que dice algo de 360 grados. Entonces estuve medio leyendo y básicamente puedes acomodar el cabezal en cualquier ángulo. No sé qué tan útil sea esto porque siempre lo vas a usar en el mismo ángulo. Pero bueno ya lo estaré probando y les diré mis opiniones. Sin embargo no podemos evitar que el empaque en verdad es muy bonito y pareciera de cristal. Vamos a pasar a lo último que pedí de la sección de stickers y comenzaré con este que pareciera una revista pero son hojas sueltas con diseños de flores. Estas me gustaron mucho porque tienen algunos detalles en dorado y ya viene recortado. Pensé que nosotros teníamos que recortarlo pero no así que eso viene bastante bien. Además las flores son muy bonitas y tienen algunos textos así que eso igual es bastante útil. Son un poco chicos, eso no lo voy a negar pero me viene súper bien para cuando hago mini journal. Lo siguiente es este set de papeles decorativos pero que puedes desprender como si fuera un sticker. Espero estar explicándome bien. Pero bueno básicamente son imágenes y otro tipo de decoración con temática de tulipanes rosas. Son un papel un poco transparente así que eso es algo a tomar en consideración. Estos me gustan mucho porque en verdad tienen una gran variedad de diseños y de tamaños así que igual te los recomiendo bastante. Otra cosa que me llamó la atención es esta libreta que ya saben que nunca son suficientes y elegí esta en color azul bastante hermoso. Siento que la tonalidad es muy elegante y me di cuenta que no tenía este color así que no dudé en pedirme uno. En su sitio web hay diferentes colores pero este es el que más me gustó. El interior se siente de muy buena calidad y tiene dos libretas en hojas de color crema. Pero lo interesante es que te trae este extra en la parte de atrás ya sea para que guardes stickers o papeles decorativos o hasta dinero si quisieras. Porque realmente es de este estilo de travel notebook así que puedes usarlo para algún viaje. En mi caso lo quiero usar para hacer scrapbook y la verdad es que esta libreta me viene de lujo así que espero un contenido pronto usándola. Lo siguiente que pedí son estas tarjetas de estudio en tamaño chico y estas las estaré ocupando para cuando necesite estudiar para algún examen importante. Pero la verdad tiene bastantes hojas así que pensaba usar la mitad para estudio y la otra mitad la voy a usar para hacer scrapbook mini. Y he visto que muchas de la comunidad de journal lo hacen así que me llamó mucho la atención intentar hacer esta versión. Y pues bueno ya les estaré mostrando en mi Instagram el resultado y si me termina de convencer este formato. Otro producto que me llamó la atención es este sello de madera con forma de flor. Esto se lo había visto a varias personitas y sin duda es muy útil. Puedes usarlo directamente en tu journal o lo pones en otra hoja y recortas la forma para darle ese efecto de profundidad. Otro que no podía faltar es esta tinta para los sellos. Yo elegí este en color café. Aquí les muestro más de cerca el tono real. Es como si fuera un café con un cierto tono rojizo. El primero no me salió tan bien porque creo que no lo presioné tanto pero el segundo intento ya salió mejor. Y también aproveché a probar los primeros sellos que les mostré y realmente me encantaron. Sin duda estos voy a estar probándolo en otros tonos para decorar mi journal. Lo siguiente que pedí son estos flumones de la marca Tombow. No sé si ya lo había mencionado antes pero les tenía un amor y odio. Pero ahora simplemente los amo. Tienen una gran variedad de colores y son los que más uso a menudo. En esta ocasión elegí cuatro colores. El primero es un tono beige casi amarillo. El segundo es un azul que realmente es un tono repetido porque el que tengo ya se estaba secando. El tercero es un morado pastel que como les dije únicamente disfruto los colores morados. Cuando son en tonos lilas, pasteles. Y el último es un rosa bastante fuerte. En persona siento que se nota hasta cierto punto fosforescente. No sé, no me termina de convencer. Pero tengo que ir probándolo con otras gamas de colores para ver si me termina de gustar. Y por último pasaremos a la sección de washi tapes. Que en lo personal es de mis favoritas. Y más que nada estas cintas son en formato PET. Iniciaré con esta que tiene unos diseños muy hermosos. Es una combinación de flores con diseños de chicas pero en tonalidades neutras. Este tipo de cintas son de una calidad muy buena y en cierto punto llegan a ser un poco más elevadas de precio. Sin embargo aquí en Journal 6 Shop lo puedes encontrar un poco más económico. No les miento que las mismas cintas en AliExpress están a $600 pesos. Y aquí están mucho más económicas así que es una buena opción de compra. El segundo es el más económico de los cuatro que les voy a mostrar pero de igual forma de una calidad increíble. Es un poco menos larga que las otras pero básicamente tenemos diseños de flores en diferentes formas y tonalidades entre moradas y azules. El tercero es uno de mis favoritos. No saben lo mucho que estaba buscando esta cinta y por fin la encontré. Este en específico es la que les mencioné en AliExpress que está más elevada de precio que aquí. Es una cinta con diseños de chicas pero quiero que veas el nivel de diseño y calidad. Además que las tonalidades neutras son perfectas para que puedas combinarlo con cualquier color y temática. Este sin duda te lo recomiendo mucho y como les dije es de los lugares más económicos que vas a encontrar. Y el último es de la misma marca pero con otro tipo de diseños. No tengo mucho que decir al respecto más que recomendárselos porque en verdad vale mucho la pena. Además que en su sitio web puedes encontrar más diseños similares. Así que bueno eso sería lo último de este haul de papelería de la tienda Journal's Day Shop. Pero antes de despedirme voy a hacer un tutorial súper rápido comprando en la tienda por si les interesa. Así que primero vamos a irnos a la página. El link te lo estaré dejando en la descripción de este video. Y primero te van a salir algunos anuncios. Esto es por su aniversario entonces puedes encontrar descuentos y promociones. En esta sección tenemos cuenta que básicamente puedes hacer un registro y que sea más rápido pero también puedes comprar sin la necesidad de registrarte. En la siguiente pestaña tenemos la sección de divisas o monedas. Tenemos el peso mexicano y pues varios. Yo lo pondré en dólares para que sea un poco más universal y puedas calcular el valor en tu moneda. Y en la otra pestaña tenemos para seleccionar tu idioma. En mi caso me quedaré con español. Aquí básicamente vas revisando las pestañas. Entras a la categoría que tú quieras. Yo entré a lo nuevo de la tienda y aquí encontré estas cintas que me tienen enamorada. Aquí les muestro más de cerca su diseño. Pero bueno, únicamente elegí estas dos cintas y las agregué a mi carrito. Te va a salir esta pestaña con sugerencia de compra. Esto lo puedes ignorar o agregar más cosas en tu carrito si así lo deseas. Ellos manejan envíos gratis a partir de 29 dólares. Pero en mi caso únicamente quería estas cintas. Así que finalicé mi pedido. Y te va a direccionar a esta página con información del pedido. Algún cupón que deseas agregar y un formulario para tus datos personales. Vamos a iniciar paso por paso. En la parte del total de tu compra sale el precio y toda la información. En este punto pudieses agregar algún cupón de descuento. Aquí pudieses usar mi código de afiliados que te dará un 8% de descuento en tus compras. O si tienes algún otro aquí lo puedes aplicar. Después pasaremos a llenar nuestros datos personales. En caso que te hayas registrado pues te saltarás este paso porque ya tienes tus datos guardados. En mi caso que no me registré llené los datos que me pedían. Así que puse mi correo, nombre y todo eso. Una vez que tengamos nuestros datos pasaremos a la siguiente página. En este siguiente paso decidiremos el envío. Ellos manejan dos tipos. El envío estándar que cuesta 3 dólares y el envío X3 que cuesta 20 dólares. Aquí dependerá de tus necesidades. En mi caso elegiré el estándar. Usualmente tarda aproximadamente 3 semanas. De todas maneras te estaré compartiendo el proceso por mi Instagram. Una vez que elegimos el envío pasaremos a la siguiente que es la forma de pago. Para este lado tenemos varias opciones de pago como crédito, débito y Paypal. En el caso de México que es de donde soy te salen más opciones de pago. Esto dependerá de tu país pero en mi caso siempre te voy a recomendar pagar por Paypal. Aunque anteriormente igual tengo comprado con tarjeta de crédito. Esto ya es a tu decisión, tú sabrás qué método elegir. Y bueno esta parte contiene datos muy personales así que no lo puse. Pero yo elegí el método de pago de Paypal. Y te direcciona a su inicio de cuenta para confirmar el pago. Una vez que se confirme el pago te mandará a la siguiente página donde podrás ver la confirmación de tu pedido. Aquí tienes dos opciones, seguir comprando o ir a tu nota de compra. Aquí pueden ver cómo quedaría la compra. Más abajo sale toda tu información personal. Pero aquí por motivo privado no lo enseñaré. Y listo, así de rápido y sencillo. En los próximos minutos debe de llegarte un mensaje al correo que proporcionaste con la confirmación de tu pedido. En este correo aún no te sale tu número de seguimiento, es solo de confirmación. Y en los próximos días te enviarán otro correo con el número de seguimiento de tu paquete. Y listo, es solo estar al pendiente de tu paquete. De todas maneras estaré actualizándoles por Instagram y después aquí por YouTube en próximos videos. Pero bueno, eso sería todo. Si tienes alguna duda o pregunta puedes dejármela en los comentarios. Y ahora sí, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por acompañarme nuevamente a un nuevo video en el canal. No olvides que puedes encontrar más información en la descripción del video, así como mi código para que ahorres un poco. Recuerda comentarme qué te pareció el video de hoy. Suscribirte para no perderte ningún video nuevo. Darle like si te gustó. Y nos vemos para la próxima.